Bueno, abrimos nuestro tiempo de análisis de la actualidad de esta jornada con una mirada que se va a circunscribir a nuestra comunidad foral, pero que también trasciende de alguna manera de Navarra hacia el mundo y hacia Europa. ¿Qué está haciendo Europa y también qué posición mantiene Navarra en relación con la crisis de los refugiados sirios, que se encuentran en condiciones infrahumanas en la frontera entre Grecia y Macedonia? Vamos a tratar de establecer comunicación con esa parte del mundo, pero antes damos la bienvenida a nuestros invitados. José Andrés Burguete, que está a mi derecha. ¿Qué tal, José Andrés? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, José Andrés. Gracias por acompañarnos. Ana Jiménez, ¿qué tal, Ana? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues un placer volver a estar aquí con vosotros. Gracias. Y creo que coincidís en este miércoles, además. Chencho Jiménez, ¿cómo estás? Buenas tardes. A Racha, buenas tardes. Pues estamos bien también, sí. Muy bien, bueno, pues muy bien estamos nosotros, desde luego, en comparación con el drama del que hoy queremos hablar, ¿no? Queremos comenzar la tertulia haciendo alusión a la posición que mantiene Europa con los refugiados sirios. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿O cómo podemos mantener un drama de esta naturaleza? Que, bueno, pues reúne a más de 20.000 personas en condiciones absolutamente tremendas, ¿no? A mí me parece, vamos, un verdadero bochorno, una profunda pena, una desilusión y la muestra, evidente, de la incapacidad de los responsables de la Unión Europea, una Unión Europea que nos la han vendido como la Unión Europea de las personas, de ser capaces de resolver esta situación y, por ende, también de los países que forman parte de la Unión Europea. Hoy he leído que Navarra, junto con otras 10 comunidades autónomas, bueno, pues ha formado un frente, por llamarlo de alguna manera, para que realmente se reúna con la mayor urgencia una conferencia sectorial en materia de inmigración. 11 comunidades, no están todas las comunidades, me ha llamado la atención que no esté, por ejemplo, Aragón, que no esté Madrid, que no esté el País Vasco, pero, como digo, yo creo que una vergüenza europea que frente a esa Europa de las personas, que yo creo que es lo que todos hemos defendido y hemos pregonado, pues me da la sensación de que se está frente a una Europa de los intereses, se está trasladando el problema a Turquía, se está permitiendo que Turquía haga el trabajo sucio que la Unión Europea no está siendo capaz de hacerlo, se le va a pagar por eso y, además, se le van a reducir las exigencias para formar parte de la Unión Europea. A mí me parece bochornoso este verdadero drama social en el siglo XXI, este nuevo apartheid que estamos viviendo y conviviendo desde la lejanía, pero también desde la cercanía, me parece una auténtica vergüenza y una muestra de la incapacidad de los poderes públicos para ser capaces de resolver los problemas de este drama, como es el de los refugiados sirios, concretamente. Exactamente, antes de comenzar, Ana, nos comentaba, incluso nos describía con detalle, ¿no?, todo lo que se está viendo en las imágenes que nos llegan desde Grecia, Macedonia, acerca del drama de los refugiados sirios, ¿no? Sí, refugiados sirios que llegan, hoy veía en el mapa de Europa cómo, bueno, pues están llegando en Grecia y cómo se están cerrando las fronteras alrededor de Serbia, Macedonia, Hungría, Rumanía, toda esa zona, ¿no?, en ello, creando alambradas, muros, lo que nos hemos quejado y hemos protestado con otros muros que se han creado en otras partes del mundo, y hoy los tenemos a las puertas de nuestra casa. Una situación que tú la ves y dices, bueno, eso es más que infrahumano, gente, personas como nosotros, que estén viviendo en unas condiciones, en auténticos barrizales, llenos de charcos, con tiendas de campaña que no requieren, bueno, no tienen ni el menor requisito para poder acoger a cualquier persona, ya no, yo no me quiero ni imaginar que puede ser de los niños, de las niñas, de gente con minusvalías o problemas de salud. Ahí nos tenemos que imaginar el tráfico en todos los sentidos que puede existir en ese sitio. Pero totalmente de acuerdo contigo, José Andrés, el tráfico que en este momento, que no sé cómo calificarlo, lo tenemos en nuestra propia Unión Europea. Para mí no es que a nivel de la administración o los poderes públicos son incapaces de sacar esto adelante, son las personas que están ahí para poder desarrollar leyes, ejecutar procesos, poder llegar a cabo programas. Esto, vamos, no se puede recordar algo que ya ha pasado en los siglos anteriores, cuando estamos en el siglo XXI, un siglo donde todos tenemos que ser iguales, que mentira más grande, por Dios, que mentira más grande. Si esto lo tenemos a 1.500 kilómetros de aquí. Y bueno, y nuestra comunidad, nosotros los navarros, siempre solidarios, diciendo que podemos acoger a gente. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede entrar a esas familias? Lo que hay allí es inhumano. Es, vamos, vivir auténticamente en un estercolero, llenos de mierda, basura y todo lo que nos podamos imaginar. Bueno, la verdad es que existen ya duros ataques a este plan europeo de devolver los refugiados sirios a Turquía. Pero, ¿qué puede hacer o qué debe hacer Europa? Hombre, yo creo que es una vergüenza, se está mostrando que realmente el fracaso de lo que es el proyecto europeo. Es decir, porque se está cuestionando realmente el concepto de solidaridad, de humanidad, de libertad. Es decir, en estos momentos todas las fronteras europeas están llenas de serpentinas con cuchillas de estas cortantes para que no pase nadie. Eso es todo lo contrario de lo que supuestamente era el modelo de sociedad que se quería construir. Y en último término además se refleja esa falsa moralidad porque se quiere hacer a Turquía de gendarme de cárcel de los refugios para que no pasen hacia aquí, se le dan 3.000 millones antes y se comprometen 3.000 millones más. Es que con 6.000 millones es lo que necesitan los refugiados para asentarlos y repartirlos por Europa y darle una atención humana. Entonces, eso es el fracaso real de este modelo de Europa que cuando ha venido un problema un poco serio al que atender, pues resulta que se ha venido abajo. Y yo creo que además es un fracaso centrado sobre todo en los poderes, en las instituciones, porque la sociedad yo no creo que esté en esa clave. Además del ejemplo que ha puesto José Andrés de que realmente, por ejemplo, hay cinco comunidades autónomas que están demandando que quieren recibir gente de esas para no permitir ese trato, yo, una anécdota muy curiosa, es decir, de aquí, de Pamplona, salió un tráiler hace unos meses para ir a Calé. Sí, sí. Yo recuerdo que yo di una tienda de campaña, ¿no? Porque era lo que demandaban. Y ves hace dos semanas como una excavadora arrasa con las tiendas de campaña que voluntariamente la gente ha mandado allí para atender mínimamente las situaciones en las que tú ves como van los gobiernos con una excavadora y arrasan con todo. No porque le hayan dado una vivienda más habitable, no, no, para quitarlos, para que se vayan de ahí, para tapar el problema. Es una ruptura de todos los valores. Es una ruptura de todos los valores. Y en este sentido yo sí que comparto lo que estoy diciendo y la reflexión que se está haciendo en la línea de que la ciudadanía, nosotros, la gente, yo creo que estamos muy por delante en este caso también de los poderes públicos. O sea, los ciudadanos, las mujeres y los hombres de este país y de esta comunidad foral nuestra, yo creo que estamos dispuestos, en la medida de nuestras posibilidades, a poder colaborar en resolver esta dramática situación. Que yo no sé cómo somos capaces de convivir y de dormir con la conciencia tranquila, solo cerrando los ojos y no pensando. Porque es que si no parece mentira que esta inmoralidad esté vigente y plenamente situada en el siglo XXI. Yo sí que creo que aquí la ciudadanía tenemos que provocar una movilización social para que los poderes públicos, el gobierno de Navarra, o sea, si queremos más abajo los ayuntamientos, el gobierno de Navarra, el gobierno del Estado, el gobierno del Reino de España y la Unión Europea sean capaces, que es para lo que están, de resolver los problemas que esta Unión Europea tiene. Pero es que con ello nos damos cuenta de que las administraciones en este momento son auténticos tapones. Yo lo calificaría de esa forma. Y parte, y la gran mayoría de los dirigentes que tenemos ahí, que están ocupando esos puestos, pues están demostrando a pasos agigantados que son personas que no están preparadas para poder ni legislar, ni poder llevar a cabo medidas de ese tipo. Porque la mayor medida que se les ocurre es pagar más dinero a Turquía para que se quede con esta gente, con estas personas. Estamos analizando este tema aquí y al otro lado de la línea telefónica nos está escuchando Iván Prado, que él pertenece a Payasos en Rebeldía. Hace un tiempo estuvo aquí precisamente en nuestro programa y ahora está allí en Idomeni, entre Grecia y Macedonia, y nos va a contar y describir lo que está viendo. Iván Prado, ¿qué tal, Iván? Buenas tardes. Arrancha el león. Muchísimas gracias. Buenas tardes, Iván. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer volver a escucharte. ¿Eres capaz de describirnos y hacernos, bueno, de alguna manera una radiografía de lo que tienes ahora mismo alrededor? ¿Y dónde estás? Pues mira, esto es un tsunami humanitario. Estamos en una zona cero de la humanidad. Aquí es donde la Unión Europea ha firmado su existencia de muerte. Hay 14.000 personas abandonadas entre vías de tren. Yo estoy rodeado de tibes de campaña y de niños con los que estamos jugando. Familias enteras que bajo la lluvia no tienen ni siquiera para un servicio al que ir tranquilamente. Estamos hablando de una especie de terremoto humanitario que es muy complicado explicar por teléfono, pero hay que venir aquí y ver a esta gente que huye de una situación de guerra, que huye de un país que está en conflicto fundamentalmente también por los intereses occidentales y que aquí se encuentra con la nada, con una frontera, con militares, con alambradas. Ahí estuvimos en las concertinas desnudándonos para demostrar que la humanidad entera está desnuda ante esta valla de injusticia. Y aquí ahora rodeados de niños y niñas que no paran de jugar con nosotros y de reír con nosotros y abrazarnos, lo cual demuestra lo especial que es la humanidad. Claro, Iván, y vuestra labor. Cuéntanos un poquito, ¿no? ¿Cuántas personas habéis sido desde aquí, desde nuestro país? ¿Y qué pretendéis? ¿Y cómo lo vais a hacer? ¿Cómo vais a tratar de hacer sonreír a todos esos niños? Bueno, pues que entiendo, van así perdidos por esa frontera. Pues mira, estamos aquí entre España y un fotógrafo, de parece un rebeldía, ¿no? Y no podemos actuar ni siquiera en el campo, porque está lloviendo torrencialmente. Entonces, actuamos entre las tiendas de campaña. Ahora estamos en una estación de entrega abandonada, donde está la gente ocupando los espacios que hay, actuamos bajo un mini techo y la verdad es que toda la gente nos está recibiendo de una manera extraordinaria. A mí me han dado comida, me han dado rojo, me han dado agua, me han dado de fumar chicha, me meten en la tienda de campaña. Es toda una película terrible, o sea, una imagen dantesca, pero con una humanidad y una alegría de vivir y una necesidad de tener un lugar digno al que llegar, que es la hostia. Iván, ¿y qué dicen esas personas? Porque tú nos estás transmitiendo cierto optimismo también en esas personas que están ahí, bueno, pues en una situación desde luego que nadie merece, ¿no? Pero, ¿qué dicen, qué os cuentan? ¿Cómo lo ven? ¿Qué dicen de Europa y de ese plan? Bueno, pues que decide desviar la mirada hacia Turquía y devolver el problema a este país. ¿Qué piensa la gente? Dicen que no se van a volver. Hoy hemos estado en una concentración, han parado el tren en las vías porque quieren pasar al otro lado de la frontera, quieren entrar en Macedonia para poder llegar a Austria, a donde quieran ir. Y la verdad es que la gente aquí está completamente entregada a su causa, que es sobrevivir de una manera digna, ¿no? Hay alguna gente que sí, 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 es cierto que está retornando a Atenas, quizás para sumarse a ese proyecto europeo que es vergonzoso, pero la mayoría de esas 14.000 almas quieren atravesar la frontera. Llevan días y días que mirando hay gente que ha perdido los dedos de los pies, hay gente que viene en silla de ruedas, hay bebés que no tienen ni pañales, pero aquí la gente tiene la energía y la fuerza como para defender su derecho a la vida, ¿no? Aquí nos cuentan historias bien duras, la verdad, pero a nosotros, como somos payasos, pues nos miran con alegría. Ahora tengo una señora con una pequeña campaña que mientras hablo pues me ríe y me hace gestos. Y así estamos, ¿no? Entre gente de verdad, gente con mucha luz, que está pasando por una situación desastrosa y que además es responsabilidad de los gobiernos europeos. Iván Prado, muchísimas gracias por acompañarnos, ha sido un placer. La verdad es que nos has dejado, bueno, pues yo creo que así con escalofríos, ¿no? Al describir semejante situación dantesca tan cerca, ¿no?, de nuestro país. Muchísima suerte, Iván, y gracias, desde luego, por vuestro trabajo. Así es, Ricardo, hasta la próxima. Un placer, como siempre. Muchísimas gracias, Iván Prado, de Payasos en Revencia. Gracias, Agur. Muchas gracias. Bueno, pues así está la situación, ¿no? Que así nos deja sin palabras, ¿no? Sí, porque además no podemos olvidar que la inmensa mayoría que son sirios escapan casi de una muerte segura allí. Y en esa situación de Siria, el Occidente no es ajeno en responsabilidades de haber prendido todas las mechas que deriven ahora mismo, la realidad es la que es. Por un lado está Rusia bombardeando una zona, por otro lado Occidente va bombardeando la contraria y en el medio el Daesh, por si faltaba algo. Entonces, siendo una situación generada y prendida la mecha desde Occidente, fundamentalmente, ahora no tener el mínimo de humanidad es inadmisible. Es decir, hay que, primero, también, no hay que olvidar de vista que debería acabarse con la situación de Siria para que, cuando se pueda recomponer, quien quiera pueda volver realmente a su esto. Esto es una opinión que la tenemos la inmensidad de la gente, ¿no? Pero, mientras tanto, hay que atender, y yo recuerdo que cuando se hacía un reparto al principio de esta crisis, y se decía, en Navarra tocarán unos 400, pues, encantados, somos capaces de absorber, sin mayor contradicción, 400 personas para que haya un reparto equitativo por Europa. Y estábamos preparados. El problema es que todo ha sido una marcha atrás. Pero lo primero, si se decide hacer lo que se ha hecho con Siria, por intereses geopolíticos, etc., etc., en ello, vamos, Europa no ha previsto lo que iba a pasar con la ciudadanía y con la gente. O si lo ha previsto debe ser en uno de esos múltiples folios de colores con muchos gráficos que podrían sacar cuántos niños, niñas, viejecitos y viejecitas existen en el país y cuántos pueden caer. No, pero esta avalancha de gente que viene porque lo necesita, porque yo creo que si estuviesen en su territorio como deben estar, pues nadie se quiere ir de su casa, nadie se quiere ir de donde ha nacido, de donde está viviendo, con una situación así. Europa es un agujero negro con una situación como esta. De su entorno y de su país y de su familia y de su entorno, ¿cómo estarán? ¿En qué condiciones tienen que salir? Yo sí que creo que Iván, al que le animo a que siga, sí creo que se merecería un WhatsApp o un SMS en el que se le diga Iván aguanta, sé fuerte. Un poco en reconocimiento a todos y cada uno de los cooperantes que en estos momentos están dejándose la piel ahí con valor y con arrojo para poder corregir en la medida de sus posibilidades pues esta desgraciada situación que estamos conociendo. Y en ese sentido, como bien se señalaba, yo sí que creo que tendríamos que ser, bueno, pues una movilización social porque la ciudadanía navarra estamos dispuestos a poder colaborar. Falta alguien que nos lidere, alguien que nos organice, alguien que diga cuántos, cuándo, dónde, cómo, de qué manera, porque luego nosotros ya vamos a estar dispuestos a acoger en la medida de nuestras posibilidades. Pero, ¿cómo son todas esas barreras que te encuentras para hacer eso? Pero hay una cosa, si hemos visto, es una televisión, yo lo he visto antes en el telediario, las imágenes eran tremendas, ¿no? En ello, estamos hablando de los que están ahora, los que están ahora en la frontera, pero ¿qué es lo que está pasando con todos los que han entrado ya en Europa? ¿Recordáis que hace, no sé, unos meses escasamente se habló como de 10.000 niños perdidos, refugiados que han llegado a Europa? Niñas y niños, ¿dónde están? ¿Qué ocurre con ellos? ¿Qué se está haciendo con esos 10.000 niños? Yo acepto que no es un problema de fácil solución, pero yo siempre apelo a lo mismo. O sea, la ciudadanía en un sistema democrático, y Turquía aún le falta un poco en ese sentido, coloca a sus responsables políticos para que resuelvan los problemas que tenemos, no para que nos los crean. Sí, pero me das cuenta que los responsables políticos no tienen la talla para poder resolver. Bueno, pero esa es la máxima responsabilidad que tiene un responsable público, un responsable político, oye, resolver los problemas que tiene la gente, que para eso tienes tú todos los resortes de la administración pública y los presupuestos para poder resolverlo. Y si no eres capaz, tenemos que cambiar de modelo. Bueno, pues ahí lo dejamos de momento este primer tema, que es desde luego, bueno, pues uno de los temas que copan las primeras páginas informativas, desgraciadamente de esta jorrada y de muchos atrás, ¿no? Pero ya se va recrudeciendo más si cabe todavía este drama. Si os parece, dejamos el foco internacional, nos fijamos en casa, en las cuestiones de Navarra, que también, desde luego, generan titulares y las historias, bueno, se repiten, ¿no? Bueno, tenemos en primer lugar, en nuestro país, en España, no hay gobierno, seguimos en funciones. Hoy, por cierto, la última hora es que el expresidente de la Diputación Federal de Navarra, Jaime Ignacio del Burgo, ha dicho que Mariano Rajoy tendría que dar un paso atrás, por dar un apunte a lo que acontece, efectivamente, noticia casi de última hora, cuando empezábamos el programa. Compartir lo que he venido diciendo de los últimos programas aquí, ¿eh? Efectivamente, y por otra parte, sigue de actualidad todo lo que concierne a la icurriña y a la ley de símbolos. Vamos a centrar la mirada en el ámbito nacional, si os parece, porque también se habla de crisis de liderazgo en Podemos, se está hablando, bueno, pues de una lucha quizá entre Errejón y Pablo Iglesias. José Andrés, nos acercamos de nuevo a este, no sé si drama, ¿no?, nacional, pero sí situación de incertidumbre nacional. Incertidumbre e incapacidad, ¿no?, para resolver una situación que ha salido de las urnas. Por tanto, la ciudadanía ha hablado, la democracia se ha expresado, ha decidido cuáles son los diputados y diputadas, por hablar de aquello del Congreso de los diputados y de las diputadas, como está conformado el Congreso, y los responsables de los partidos tienen la obligación de resolver esta situación de impas. Yo siempre he señalado que para llegar a acuerdo es muy importante, yo diría que es fundamental el feeling, la empatía que hay entre los responsables públicos. Y en este sentido, insisto, en que entre Sánchez y Rajoy no hay empatía, y por tanto algo tendrán que hacer ellos y sus partidos, entre Sánchez y Pablo Iglesias no hay empatía, y por tanto pues algo tendrán que hacer, porque yo creo que la peor de las peores soluciones es que vayamos a unas nuevas elecciones. No porque nos cuesten 130 millones más lo que reciban los partidos, que puede ser un total de 200 millones de euros, sino porque ya han hablado las urnas, o sea, los ciudadanos y las ciudadanas de este país ya han decidido lo que quieren, y por tanto en este sentido yo creo que Podemos, que tenía, yo sigo creyendo que Podemos dará un paso atrás, pero si esa circunstancia no se produce, yo sigo defendiendo la posibilidad de un acuerdo entre el PP, Ciudadanos y el Partido Socialista, con un paso atrás evidente de Mariano Rajoy, y no descarto también en ese marco un paso atrás de Sánchez, para que nuevos líderes con nuevas maneras y con nuevos usos de hacer, sean capaces de llegar a un acuerdo por la estabilidad y por el bien del país. Bueno, Sánchez que no se quiere reunir hoy con Rajoy, ¿qué lectura hacemos de todo esto? Yo no lo veo tan claro como José Andrés, en principio no veo tan claro que Rajoy dé ese paso atrás, independientemente de que fuese conveniente o no, pero claro, si lo diese la presidencia de gobierno, ¿para quién sería? ¿Para la nueva persona del PP o para Sánchez? Porque si algo está claro es que Sánchez quiere ser presidente, le da igual con esto que con esto. Por lo tanto quiero decir que el cambio de portavoz o de presencia del PP, no garantiza que el PP vaya a llegar a la presidencia de gobierno, y eso evidentemente antes de tomar esas decisiones se tiene que tener. Yo, a mí me hace, me llama la atención un elemento, es decir, Rivera Ciudadanos dice que al PP acércate, Iglesia le dice a Podemos acércate, y si los dos lo aceptan, ¿qué hacemos? ¿Un cuatripartito con el PP, con Podemos? No, no, pero es la contradicción en la que estamos, es decir, por un lado se le pide al PP que por lo menos se lo tenga, y por el otro lado se le pide a Podemos también lo mismo. Pues a mí me parece que la realidad es que estamos en una situación muy difícil de resolver, porque también hay un empecinamiento muy importante, y es que Sánchez quiere ser presidente, da igual cómo. Bueno, la fácil manera de resolver, bueno, fácil, en fin, y costosa podría ser, y no fácil, sobre todo por las consecuencias, sería ir a elecciones. Entonces, bueno, dentro de unos meses, ¿no? Yo no sé si esa es la mejor solución, ya no por el dinero que se va a gastar, por tener un año el país con un gobierno en funciones que trae las consecuencias que trae, y cuando la ciudadanía dice, bueno, pues en otros países de Europa ya ha habido durante un tiempo bastante largo sin gobierno y aquello funcionaba, también eran países más pequeños y no se puede comparar en ello. Lo que sí que está muy claro es que en estas elecciones la ciudadanía fuimos muy plural, ha habido, hay cuatro partidos que son importantes con sus programas y que en estos momentos están tan encerrados en sí mismos, en su ombligo y en su asiento, que son incapaces de sentarse a dialogar, no solamente ya no a pactar, sino tener las posibilidades de hacer viable la gobernabilidad de este país. Caray, no se escuchan unos a otros, aquí sobran gallos en este gallinero. Bueno, ya luego entendimiento son palabras que se repiten todos los días. Por cierto, y también no vamos a dejar pasar a otro de los temas que tenemos pendientes hoy, que también me gustaría al menos de forma breve abordar y tiene que ver ya con cuestión muy nuestra, muy de Navarra, como es, bueno, pues las sentencias dispares diferentes respecto a temas similares, y es la colocación de la Icurriña en diferentes balcones de ayuntamientos navarros. Si bien se hablaba de fraude de ley, esta misma semana en relación con la colocación de la Icurriña en el chupinazo de Pamplona, ahora se considera que no es fraude de ley la colocación de la Icurriña en el ayuntamiento de Betafalla. ¿Qué lectura hacemos de fraude y no fraude de ley? Bueno, yo más que una lectura de las dos sentencias, yo voy a una lectura sobre la modificación que está planteando el gobierno de Navarra de la ley de símbolos, a mí se me hace ininteligible, ya sé que hay un sentimiento vascista en esta comunidad, y aquí posiblemente hay alguien que opine de manera distinta a la mía, pero a mí me supone, o sea, se me hace ininteligible que se quiera, se defienda y se pretenda que la bandera de otra comunidad autónoma la incorporemos en nuestro acervo cultural y en nuestros símbolos como es la Icurriña. Yo solo lo entiendo en que una parte muy importante de esas personas siguen defendiendo que Nafarroa e Euskadi da, quiero decir que Navarra sea Euskadi, y yo sigo sin entender y sin comprender, y nadie me da razones sobre cuáles son las ventajas que esa opción tendría para Navarra, porque la colocación de la Icurriña no es un símbolo en sí mismo, sino que plantea un paso más en la dinámica que todos conocemos. Entonces, si nos explicasen cuáles son las ventajas de esa opción futura, porque los catalanes ya han presentado, y han dicho, mire, estando como estamos en España, las cosas no nos van bien, España nos roba. Bueno, pues yo pregunto, ¿cuáles serían las ventajas para el ciudadano de a pie, para José Andrés Burguetti, para cualquiera de los asistentes, el que Navarra formase parte de Euskadi, porque el que se coloque en la Icurriña no es un detalle ni un símbolo, es una dinámica de un paso más en que Navarra forme parte de esa entelequia que es Euskadi. Bueno, hay ocho sentencias, por cierto, de una manera distinta. Hay ocho sentencias respecto a este tema, en seis se considera que es, hay dos, que bueno, vamos a ver, ocho sentencias, en seis un juez vio fraude de ley, y en otras dos no hay fraude. Eso es porque el juez no quiere que esté en la Icurriña. Mira, el tema es el siguiente, el tema es el siguiente, yo, y doy igual porque soy el más viejo de la tertulia, yo tengo conciencia de cuando la Icurriña estaba prohibida y se perseguía la colocación en Navarra, estoy hablando, ¿no? Y casi 40 años después, volvemos a estar en el mismo debate. Y yo hago la siguiente reflexión, sigue siendo perseguida, yo hago la siguiente reflexión, durante unos años que hubo, 10, 15 años que estaba colocada, ni Navarra ha sido más vasca, ni se ha entrado en Euskadi, como dice José Andrés, y había más convivencia. Y hago una segunda y última reflexión. En el debate que tiene este país, el Estado español, sobre el tema de las identidades, por ejemplo, la catalana, y cuando se quiere vender a los catalanes, que podemos, respetando las pluralidades, convivir y sentirnos todos parte de algo, ¿persiguiendo la Icurriña Navarra se puede convivir permanentemente? ¿Se está persiguiendo o no? ¿Se está invitando a una parte de la sociedad a decir, mira, este proyecto chauvinista español no nos gusta, no nos merece la pena, mejor nos vamos. ¿Ha habido persecución de esta bandera? ¿Se debe mantener para que... ¿Hombre, claro, se está persiguiendo o no? Las banderas, los signos, son de identidad, son símbolos de identificación de un sitio. Tenemos las comunidades que tenemos en España, cada una tiene sus banderas, que representan, identifican, Navarra, su bandera roja, con sus cadenas, etcétera, etcétera, esa es la bandera de Navarra. Pero eso no se cuestiona, eso no lo cuestionamos. No, no, la de Euskadi es la de Euskadi, la Icurriña y a todos mis respetos, pero es la de Euskadi, entonces, ¿por qué se tiene que poner en las instituciones de Navarra? Mira, déjame que te diga. No, déjame que te diga yo ahora. Déjame que te diga una cosa. No, déjame yo que te diga una cosa. Déjame que te diga, mira, a ver, Cataluña. No, no, no me entres con Cataluña. No, no, déjame, déjame. Vamos a centrarnos aquí, en Navarra. No, déjame, estamos hablando de Navarra. ¿Qué capacidad tiene que exista aquí, puesta en las instituciones, la bandera de otra comunidad? Le pregunto, caray, yo quiero ir igual al Ayuntamiento de Bilbao, ¿por qué no poner la de Navarra? A ver, Checho. Ya te lo digo, primero, porque si en Berriozar, el Ayuntamiento de Berriozar pide una opinión al pueblo y mayoritariamente dice que en fiesta se coloque la Icurriña, lo ha decidido. Si tú vas a Bilbao y mayoritariamente la gente de Bilbao dice que se coloque la de Navarra, es que se coloque. Pero en último término, es tan sin sentido que Cataluña, Baleares y Aragón tienen la misma bandera. Es la misma bandera. La han tenido que buscar detalles diferentes para... Sí, pero han tenido que buscar detalles para diferenciarlas. Y no pasa absolutamente nada. Y la de Navarra y la de Oscar y no se parecen nada. Son dos comunidades con unas excelentes relaciones que sigan aumentando en todas las posibilidades y cuestiones. La bandera de Navarra... Cada una tiene su bandera y punto. La bandera de Navarra, yo la roja, la defiendo igual que tú. Pero tú no puedes evitar que yo me identifique en cuanto a mi condición de que consiga una persona de eso, pues con la Icurriña. Y todos los respetos del mundo. No, no, los respetos no. Me impides yendo a los tribunales. Primero haciendo una ley. Mira, la última modificación de ley de la legislatura pasada decía... Pero si es que no nos encontramos en ninguna otra comunidad con una película como esta. Bueno, las posturas yo creo que están enlocadas y son claras, ¿no? Que se le quitaba la subvención a los ayuntamientos que compusiesen la subvención de las haciendas locales. Que incumplían la ley, Chencho. Que incumplían la ley. Que incumpliese la ley. Pero también la ley franquista también existía contra la Icurriña. Bueno, brevemente. Terminamos. Vamos a escuchar, José Andrés Borguete, brevemente. No, que yo... A mí se me hace... O sea, el colocar la Icurriña, que es la bandera de la comunidad autónoma vasca, aquí no es un asunto baladí. Pertenece a una idea de que hay un sentimiento vasquista, que yo creo que debería de estar alrededor de la bandera de la comunidad foral de Navarra, porque creo que es capaz de aglutinar todas las sensibilidades que hay. Y la colocación de la Icurriña es un paso más en ese objetivo de que Navarra forme parte de Euskal Herria. Y no es simplemente el hecho de recoger las diferentes inquietudes y sensibilidades. Es más que eso. Bueno, lo dejamos ahí. Para unos es más, para otros es recoger diferentes sensibilidades. Veremos a ver si hay algún punto en común en el futuro. Lo veremos. Ana Jiménez, un placer, como siempre. Muchísimas gracias. Chencho Jiménez, gracias también. Igualmente. Y gracias, José Andrés Burguete. Buenas tardes. Un placer conversar, escuchar vuestros puntos de vista, que representan, por supuesto, a muchos grupos de población en Navarra. Vamos a hacer una pausa y luego seguimos. Analizaremos estos temas, otros, y hablaremos de literatura con la periodista y escritora, Julia Navarro.